Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a Misión Posible. Qué rico compartir este espacio con todos ustedes. Televidentes de Telemedellín. Este espacio, les recuerdo, es para todos esos emprendedores que quieren dar a conocer esos productos y que no tienen más de cinco empleados. Pues sí, si usted es emprendedor y no tiene más de cinco empleados y no tiene sucursales, puede aprovechar este espacio para dar a conocer su emprendimiento. Pasamos por momentos difíciles. Llegó el momento de la pandemia. Muchas personas, digamos, que se empezaron a quedar sin empleo. Empezaron a decir, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a emprender? ¿Qué me gusta? Y realmente este espacio es maravilloso porque nos da la oportunidad de conocer cómo de verdad las personas, a través de las adversidades, pues renacen. Porque sí, hemos logrado identificar muchos ciudadanos que han renacido, que han vuelto a florecer después de estos momentos tan difíciles. Y aunque este primer emprendimiento ya lleva muchos años, digamos que, no muchos, tres años, digamos que nos tiene enamorados. Porque detrás de él hay dos personas, dos mujeres hermosas, mamá e hija, que llenan de amor unos muñequitos. Y por acá se los voy a presentar porque yo sé que ustedes también se van a enamorar. Y por acá nos está acompañando. Entonces, María Patricia Velázquez. Ella tiene una cuenta de Instagram para que la comiencen a seguir que se llama Muñecos by Patri. Así es, ¿cierto? Sí. Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Y definitivamente este emprendimiento me tiene enamorada y ustedes ya se van a dar cuenta por qué. Cuéntanos cómo nace. Nace hace tres años y cómo comienzan ustedes a hacer estos muñequitos. Los muñequitos de año viejo comienzan hace tres años. Que son estos que enseguida les vamos a contar en qué consiste y cuál es el ritual que vamos a hacer. Y estos de cumpleaños nacieron este año también pensando en los rituales tan hermosos que vamos a hacer el día de nuestro cumpleaños. Ustedes van a ver ahí como un simple muñequito muy hermoso con detalles muy bonitos. Pero detrás de este muñequito pues resulta que hay un kit y un kit que viene cargado de emociones, de ir un poquito adentro de cada persona, de conectar con nuestro interior, con agradecer a la vida, a los momentos inclusive difíciles que estamos pasando. Porque este ahorita nos vas a contar, vamos a pasar primero a este que es el de feliz cumpleaños y nos vas a contar entonces qué trae el kit y cómo funciona. ¿Cuál es el ritual que hay detrás de este? Muchas gracias. Este ritual entonces contiene muchas cosas muy lindas para tener en cuenta en nuestro cumpleaños. Primero que todo el verdadero año se cumple el día de nuestro cumpleaños, ¿cierto? Entonces van a encontrar una cantidad de ideas absolutamente hermosas y todo comienza desde el día anterior a su cumpleaños, donde tenemos unos rituales mágicos para la noche, tenemos acá unas tareas que tenemos que hacer muy bonitas. El día del cumpleaños vamos a preparar el ambiente, entonces nuestro kit trae las bombas, trae las serpentinas, trae el incienso, trae un angelito, trae un separador de libros con una frase y nos trae un regalo del Hoponopono, la frase hermosa del Hoponopono que implica lo siento, perdóname, gracias y te amo. Esa frase me encanta y yo sí quiero, María Patricia, que nos cuentes un poquito cómo nace esta idea. O sea, ustedes empiezan a decir, ¡ay, qué bonito empezar a hacer estos muñequitos, pero con una intención! Exactamente. Y también nace entonces estas libreticas que digamos que tiene un ritual, si lo podemos decir así. Exacto, un ritual donde vamos a hacer cada uno de los pasos con todo el amor del mundo, porque es la posibilidad de renacer y comenzar una nueva experiencia de año. Bueno, maravilloso, entonces ustedes empiezan durante todo el año, pueden encontrar los muñequitos de feliz cumpleaños o si de pronto la persona tiene otra intención, también pide su muñequito personalizado. Claro que sí. Pero ya entramos entonces a fin de año, a celebrar la Navidad y a despedir este 2020, que para muchos digamos que han dicho, no veo la hora de que se termine, cuándo va a pasar todo esto, pero muchos lo vemos es como gracias, que es un momento para agradecer, para decir cuánto crecimos este 2020 a pesar de las dificultades y nacen esta belleza que ahí, como ustedes lo pueden ver en pantalla, tienen tapabocas. Tienen tapabocas y otra novedad que dice, adiós al COVID. Ahí sí, eso es lo que vamos a despedir este año con mucho, mucho entusiasmo. Ahora les cuento. Empecemos a hablar entonces de este. Miren esta hermosura, son niños y son niñas, o sea, ya cada uno tiene la posibilidad de elegir si quiere la pareja o niños o niñas. Entonces, ¿el kit qué contiene? El kit contiene las lentejas para que no nos vaya a faltar el alimento, los pantaloncillos amarillos para las buenas energías. Acá tenemos la maleta, recuerden que siempre damos un paseo por nuestra manzana y luego ya lo destinamos para todo el año viajar. Las uvas, que es abundancia. Abundancia, el dinero también para la abundancia y la velita que tenemos para que todo el año estemos bendecidos e iluminados. Dentro de cada muñequito van a encontrar en los bolsillos los fosforitos. Y el lápiz, porque en el kit van a encontrar este, que es los propósitos para el año nuevo, ¿cierto? Despidiendo el COVID. Estos son, exactamente. Y estos los vamos a poner visibles, listos para que los tengamos presentes. Y vamos a quemar, junto con el muñequito, las cosas que queremos dejar atrás. Este emprendimiento, yo sé que a todos esos televidentes también los tiene ahí enganchados, enamorados, si quieren su muñequito de año viejo, para quemar, digamos, esos momentos difíciles que pasamos este año y para empezar un nuevo comienzo, que sabemos que el COVID se queda por un tiempo, pero ya lo vamos a tomar de manera diferente. María Patricia, ¿dónde los pueden contactar? ¿Con cuánto tiempo de anticipación pueden hacer un pedido, digamos, que de varios muñequitos? En este momento tenemos una buena producción. Por ejemplo, si una persona lo necesita para una empresa, regalos de Navidad, ¿cierto? Y tenemos los dos teléfonos de contacto y nuestro Instagram, que es Monecos by Patrick, ¿sí? El 310-463-1629 y el 312-237-3288. María Patricia, gracias por acompañarnos en este espacio. Te felicito, qué emprendimiento tan bonito. Además, que detrás de todos estos muñequitos también está su mamá, que sufre de Alzheimer. Sí, de Parkinson. De Parkinson y está creando todo esto tan bonito. Y yo voy a pasar por aquí porque nos acompaña también otro emprendedor. Y resulta que este emprendedor viene con un acento diferente, con unos productos que, aunque no lo crean, son hechos aquí, en Colombia, con productos colombianos. Porque aquí en Misión Posible estamos apoyando la economía local. Vamos a motivar para que se compre lo local. Y hoy Sergio nos está acompañando. Pues él es mexicano. Ya le van a escuchar su acento. Y nos va a compartir cómo nace entonces este emprendimiento. Porque me contabas antes de comenzar que tenías un restaurante. Pero llega la pandemia, llega el encierro y los restaurantes fueron uno de los sectores más afectados por el encierro. Y nace entonces este emprendimiento. Sí, cierto. Bienvenido a Misión Posible. Muchas gracias por la oportunidad. Soy Sergio. Sí, como comentabas, literalmente nosotros comenzamos en un restaurante. Prácticamente así le hacíamos vivir una experiencia muy mexicana a las personas que llegaban a nuestro lugar. Pero pues obviamente con esto de la pandemia tuvimos que evolucionar. Y decidimos algo que muy solicitaban mucho en el restaurante eran las salsas. Entonces vimos la manera de cómo hacer que esto pudiera vivir la experiencia fuera de sus propias casas. ¿Tenían esta cantidad de salsas? ¿O realmente cuando llega ese momento de decir, bueno, ya cerramos el restaurante, siempre nos están pidiendo este producto estrella, que ya lo reconocen, que de verdad ha gustado bastante. ¿Cómo más podemos empezar a sacar otros sabores? Listo, sí. Al principio teníamos solamente las salsas más tradicionales, obviamente con nuestra receta, con todo hecho obviamente con ingredientes hechos en Colombia. O sea, cultivados aquí los chiles, literalmente se cultivan aquí, o los ajís para que me entiendan. Sí. Y obviamente después cuando quisimos evolucionarlo, pues agarré todas las frutas, empezamos a mezclar, obviamente con nuestro toque. Sí. Todo mexicanín y eso. Y literalmente logramos conseguir las mejores recetas. De 16 sacamos solamente las mejores, las que fueron más populares, digámoslo así, y son las que están viendo. Pues entonces vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Cuáles eran esas tradicionales que se quedaron ahí después del restaurante y que simplemente empezaron a mostrar la marca diferente? ¿Y cuáles son las que llegan nuevas a enamorar a todos los clientes también? Claro. Por cierto, mire, por ejemplo, una de las más populares, digámoslo así, era estas, que es como la salsa roja, la salsa verde, que literalmente son totalmente tradicionales. O sea, son las que pueden conseguir todo el tiempo en México. Bueno, y la verde, por ejemplo, es de qué, y la roja es de qué, y cómo las podemos entonces en casa usar. Sí, miren, estos son la base principal como para muchos guisados, algo que le llamamos chilaquiles, enchiladas. De hecho, en nuestras redes también tenemos tips de cómo pueden implementarlas más prácticamente. Y también, obviamente, todas las salsas se pueden utilizar, no solamente como para acompañar algunos empanadas, algo muy tradicional, que es lo que hacen aquí, pero también son la base, pues, como le decía, para muchos guisados. Listo, esas son las más populares o las más tradicionales. Tradicionales. Y entramos entonces con las otras, con las nuevas. Las innovaciones, me parece que la mejor o de las mejores tendría que ser la de maracuyá, que es un sabor que ustedes literalmente tienen en la tierra colombiana, no lo había visto en otra parte, y es totalmente brutal. O sea, literalmente todo el que la aprueba se queda enamorado de ella. Obviamente, también tenemos sabores muy cítricos, como el lulo, como la piña, que es más dulcecita, y también como el mango. Por ejemplo, esta de maracuyá, ¿cómo la acompañamos? O sea, en un... Una forma muy común aquí en Colombia podría ser en sus empanaditas, en sus pasteles de pollo, todas esas cosas que son como mecatos. ¿También en los sándwiches? En las hamburguesas queda sobre todo muy excelente. Los sándwiches sí. O sea, en carnes, por ejemplo. Yo diría que si lo quieren explotar, en carnes. En carnes, una vez las hacemos y simplemente se aplica... Sí, la barnizan, pero por completo. Ay, perfecto. Le da un sabor... ¿De dar un sabor? Sí, el picante, todas son con picante, pero es un picante hecho para Colombia. No tan picante. Exacto, o sea, no les va a afectar nunca. Es como para que potencie los sabores sin necesidad de lastimarle su paladar. Sergio, ¿tenemos diferentes presentaciones que veo este más pequeñito? ¿O realmente las personas lo compran así, en este tamaño? Lo que pasa es que todas estas son, pues, obviamente, dependiendo del gusto y el nivel de picante, porque no todas son exactamente el mismo. Es para cada paladar. Pero si alguien dice, no, yo quiero ser muy atrevido y quiero algo más fuerte, obviamente puede utilizar este que es de habanero, que literalmente es un concentrado de chile. Lo puede mezclar con estas salsas y ahí sí se va a enchilar. ¿Quién te acompaña en el desarrollo de este emprendimiento? ¿Quiénes son las personas que están ahí apoyándote? Prácticamente sería mi esposa, pues, fue la principal, ya que me vine aquí a Colombia, pues, por ella. Empezamos el negocio juntos, de ahí conocimos a otra emprendedora que también tiene un restaurante, que se llama Angie, igual me acompaña. Ella también tiene, pues, esta noción y esa pasión por hacer productos de esta manera. Bueno, ustedes estaban en un lugar físico ofreciendo todos los platos deliciosos que traen desde México con productos de acá de Colombia. ¿Qué les espera después de estos cambios? ¿Quieren regresar también a abrir otra vez el restaurante o les está yendo súper bien por redes sociales y quieren seguir mirando a ver cómo les va con las ventas online? No, a mí me gustaría, de hecho, utilizar más el potencial de estas salsas porque podemos llegar a toda Colombia. Literalmente podemos hacerles llegar este producto a cualquier parte del país y así pueden vivir una experiencia desde su casa, pues, de una manera muy diferente a la que comúnmente, pues, viven. Maravilloso, Sergio. Un mensaje para todos los que nos ven, para que se animen a estar en este espacio y promocionen sus productos. Ah, chicos, pues, adelante. De hecho, me parece que Colombia es un gran país, por lo que lo he vivido y sentido. Les ha dado todas las herramientas como para poder impulsarse, para poder crecer, pues, para ser parte de esta solución, no solamente en la pandemia, sino parte de una mejor sociedad, una mejor... Juntos podemos reactivar la economía nuevamente, ¿cierto? Sí. Recordemos redes sociales ya para despedirnos. Claro, en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube o TikTok, nos pueden encontrar como Soy Fruit Oficial. Con doble T al final. Con doble T al final. Listo, para que no se vayan a perder ahí buscándolos. A ustedes quédense ahí que ya regresamos con otro emprendimiento porque esto es Misión Posible, el espacio que les da Telemedellín a los emprendedores para que vayan a conocer sus productos. Ya regresamos. Y continuamos en Misión Posible con una emprendedora joven, una emprendedora arriesgada. Pues resulta que cuando comienza todo este tema, la mamá se queda desempleada, ella dice que es rico tener un emprendimiento y este emprendimiento lleva aproximadamente dos meses, es nuevecito. Y resulta que Valentina nos está acompañando para hablarnos de gracia de Dios y contarnos cómo nace este emprendimiento. Valentina, bienvenida a Misión Posible. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, gracias a Dios nace de un momento de crisis, de un momento de desesperación donde no sabíamos de dónde agarrarnos, por decirlo así. Mi mamá se quedó sin trabajo, yo soy estudiante, entonces decíamos, bueno, hay que hacer algo. Llevamos mucho tiempo antes queriendo como hacer un negocio, pero solo viéndolo desde la forma de que teníamos que tener más ingresos. Entonces, yo le dije, mami, a ver, no lo veamos solo desde esa forma, veámoslo de que tú tienes un don, tienes un arte en tus manos, hagamos algo con eso. Ahí nació, gracias a Dios, ahí nació este sueño de dos mujeres muy soñadoras, pero que no teníamos como una oportunidad más allá, porque mi mamá ya pues es mayor, ya no consigue trabajo tan fácil. Entonces, bueno, dijimos, este es el momento y si no lo creamos ya, no lo creamos nunca, entonces, bueno, este es el sueño que nosotras creamos. Maravilloso, yo quiero que nos cuentes cómo eligieron el nombre, porque gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, tiene una historia que va desde hace mucho tiempo, mi mamá antes tenía un local en Envigado de ropa americana y también le había puesto gracias a Dios, porque ella le daba como su toque a esas prendas que vendía, porque hacía crochet en sí, entonces, bueno, nosotras dijimos, bueno, esta es la gracia que te dio Dios a ti, esta es tu arte, entonces, hagámosle el honor a él que nos dio pues como esta oportunidad, entonces, démosle la gracia de Dios, entonces, ahí viene el nombre de nuestra empresa. Bueno, una de las partes difíciles cuando se emprenden es elegir ese nombre, pero entonces aquí, qué bonito que venga y que retomen como ese sueño que ya había en algún momento, la mamá compartido fuera con otro tipo de prendas y ustedes se enfocan en el tema de las tijamas, cuando estamos encerraditos en todo este tema de la cuarentena, del aislamiento, pues estamos pensando mucho en esa comodidad, en esas prendas cómodas para estar en casa, pero no solamente en la comodidad, sino también en vernos bien, en vernos bonitas, y yo, eso es lo que estoy viendo hoy en la marca que ustedes tienen, cuéntanos cómo empiezan entonces ustedes a crear esos diseños y a pensar en esas prendas versátiles, porque inclusive viendo este primer gusito, pues ahí yo creo que uno tranquilamente se lo puede poner con un jean y salir con tenis, ponerle un accesorio y queda como una prenda también muy versátil. Exacto, nosotras no le llamamos como tal pijamas, sino que decíamos, bueno, son prendas, ropa para dormir, entonces es más como por ese tema, porque dijimos, bueno, estamos encerrados, ya muchos de nosotros aburridos de tanto encierro, ya no nos gusta arreglarnos, busquemosle el sentido y démosle ese impulso a las mujeres para que se quieran volver a arreglar, para que sus familias, sus esposos las vean bonitas en casa, entonces decíamos, este es el principal objetivo que nosotras queremos tener, hacer ver a las mujeres y hacerlas sentir hermosas todo el tiempo, que hasta para dormir podamos como sentirnos bien, vernos bonitas y pues que mejor hasta dormir y tener como unas prendas que sean suaves, que sean pues como delicadas. Pensaron en todo ustedes, Valentina, sí. Y eso les queremos mostrar a través de estas imágenes que ustedes van a ir mirando, mientras Valentina nos cuenta, fuera de las pijamas, ¿qué más encuentran en Gracias de Dios? Bueno, Gracias de Dios, sacó para esta temporada y seguiremos pues como sacando estas pantuflitas y cobijitas que tenemos aquí, que las vendemos en combo y también separadas. Las creamos principalmente por el tema de que, bueno, viene diciembre, las mujeres somos muy detallistas y yo creo que a ninguna nos sobra un detallito de estos tan lindo, que además tienen muy buen precio, los combitos los vendemos en 60 mil pesos, entonces es un regalo que nosotras como mujeres nos encantaría recibir y también darlos. Entonces, bueno, también tenemos estos combitos y pues nuestras pijamas que son el fuerte de nosotras. Entonces, tenemos estas pijamas pues como súper delicadas, diseños muy diferentes, tenemos telas también muy diferentes a las que están en este momento en el mercado, literalmente queríamos hacer el cambio en el mundo de las pijamas. En las imágenes que estábamos viendo ahora, que ustedes nos compartieron, Valentina, veíamos también esa mujer fresca, esa mujer cómoda, esas mujeres que se quieren sentir libres. Y también en el momento de ir a la cama, como tú dices, sentir esa frescura en las telas, que sean telas livianas también, aprovechando el clima de Medellín, que muchas veces pues está muy frío, pero otras es muy caliente, entonces ustedes cuentan también con esas pijamas perfectas para esos días calurosos y con esas pijamas para los días fríos. Por ejemplo, esta, o sea, nosotras manejamos como estas pijamas así como con tantos detallitos, yo quiero que miren de pronto aquí está esta partecita, esto es hecho a mano, es hecho a mano, con mucho amor, con toda la delicadeza del mundo, porque eso queríamos, que nuestras pijamas tengan algo que las identifique y que nos diferencie de todas las otras marcas de pijamas, que es esto, que son detalles hechos a mano, que son detalles artesanales. Entonces eso tiene nuestra marca, que nos dedicamos a hacer pijamas para mujeres reales, eso es lo que queremos. ¿Cómo ha sido ese aprendizaje para ti? Una comunicadora social, empezar a identificar que también tiene talento para emprender, para sacar estos proyectos adelante en compañía de tu mamá. Bueno, para mí ha sido todo un reto, porque yo, o sea, mi mamá sí sabía antes sobre el mundo textil ahí por los laditos, más que todo por su arte, pues que le gustaba tanto y se metía por los laditos, pero cuando iniciamos este proyecto ella comenzó a estudiar, a sus 50 años comenzó a estudiar diseño y confección, entonces ahí como que las dos empezamos a estudiar, a meternos más en el cuento, a investigar qué telas podemos usar, cuáles son las mejores para darles a nuestros clientes lo mejor para que se sientan cómodas, que no sea una pijama que a vos se te pegue en el cuerpo y te ponga a sudar, no, o sea, realmente nos encargamos de eso y pues yo también como que descubrí esa creatividad que pensaba que no tenía y un día nos sentamos las dos en la cama a diseñar en un papel, en una hoja de cuaderno viejo y salieron unos diseños espectaculares de hechos por mi mamá y yo. Es decir que estos tiempos difíciles de verdad para ustedes, pues los tomaron como un tiempo de oportunidad de salir adelante y de emprender, de lograr sueños que de pronto donde hubieran estado en la comodidad de antes, pues no los hubieran cumplido. Y así como Valentina, que yo quiero que aprovechemos antes de que se nos acabe el tiempo, recordar las redes sociales y un número de contacto para que visiten tu página y se antojen de todos estos productos. Claro que sí, bueno, nuestras redes sociales, en Instagram salimos como arroba gracia de dios punto pijamas, en Facebook gracia de dios pijamas y nuestro número de contacto es 320-731-6850. Valentina, gracias por estar aquí. Ay, a ustedes por la invitación, gracias. Nos encanta tener personas jóvenes que los motiven a ustedes a decir si se puede, si se pueden tomar riesgos, si se vale soñar y cumplir esos sueños. Si ustedes tienen esos emprendimientos que apenas están comenzando o que de pronto en pandemia sufrieron por el tema de estar encerrados, de que tuvieron que cerrar el local y quieren darlos a conocer a más personas, pues aprovechen las pantallas de Telemedellín. Nos pueden escribir a misiónposible arroba telemedellín.tv y nos cuentan de qué se trata el emprendimiento. Si no tienen más de cinco empleados, pues lo más seguro es que estén por aquí acompañándonos en Misión Posible. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias por ver el video.